Buenos días, bienvenidos al canal de Simster Twins Soy L y son las 5 y 27 de la mañana Novedades, trajimos a Minnie Ya está regado, nada Y esta es la casa de Minnie Un momento Tenemos un arenque brillante en un día lluvioso La gamba, que no la consigo Y tengo que subir de nivel de amistad con Anna para tener misiones Nivel de amistad con Ariel y con Girito Bueno, con casi todos Nivel 2 de Minnie, pues eso lo podemos hacer rápido Vení a enseñar la casa de Minnie Está muy completa, la verdad Minnie no puede quejarse con dibujos Me gusta Necesitas algo? Está preguntando cuáles son tus aficiones Te gusta viajar, no es duro caminar con tacones todo el tiempo, sí Supongo que estoy acostumbrada y siempre llevo tacones anchos para que sean cómodos y seguros No sé hasta qué punto que sean anchos los hace Ah, vale, se refiere al tacón Vale, vale La idea más encantadora Me gustaría coger unas cuantas fleas de esas tan bonitas Dos días intentando pescar una gamba Es que están nadando como de lejos y cuando te acercas al... No vamos a hablar Cuando te acercas al mar, más o menos Alguna orilla tal, se acercan Venga habla, no te quedes ahí mirando callada como una tumba Lo que me refería es que a estos gordos de aquí podemos romperlos Bueno, marisco, marisco en verdad, gamba, tomate y otra verdura Vale, pues un momento porque creo que tengo guardadas las cosas de esta misión Y bueno, abriendo cosas, comprando cosas nos quedamos en 4.000 Allí la economía va muy rápido Se consigue muy rápido y se gasta muy rápido Ya sé que yo tenía otra gamba, pero no me la estaba contando Entonces... Ah, y los puestos de Goofy Si los abres, como están en distintos biomas, tienen distintas cosas Entonces, por ejemplo, ahora tenemos algodón que sirve para hacer tela Ya está No entiendo qué diferencia hay Entre la bulla besa y la sopa de mariscos Mira, voy a hacerla Solo para que la veáis Es que es igual, ¿eh? O sea, me cambié un poquito No me cambié tanto Bueno, yo ayer con la tontería de Hugo Álvaro Que me estaba quedando dormida en el sofá por la mañana, como a las 11 Y entonces... Y bueno, voy a echarme un rato Me dormí 4 horas, o sea... Me pasé el ley El del donut El... No sé, como lo mencionó Milo del juego este del agujero Me lo pasé y estuvo gracioso, me gustó la historia El mapache ahí con el rey mapache Estaba gracioso No, no ha sido divertido, Goofy Hemos tardado dos o tres días Le voy a contar un secreto de la cocina O sea, tú fíjate el... Esto era porque Mickey estaba triste por lo de Minnie Pero ya hemos traído a Minnie Mientras esta misión se podía completar Porque no cogía la gamba A ver, ahí está Minnie ¿Qué hace? Esta gente se queda para en sitios O sea, tendría como que... Estaría bien si... Si interactuasen más con el entorno En vez de solo sentarse los bancos Porque si yo quito los bancos Están de pie mirando como a infinito en sitios aleatorios Es muy raro Otra que no recuerda... Esta no recuerda a Mickey Tú no veas para que Christophe recordase a Anna Aunque le eches un par de ratos Ya te la has pasado en ley Me gustó Al final, bueno, pasaron cosas que... No sé si estaba bien que pasasen Y tiene bastantes bugs, en verdad Encontré un coche de policía a mitad en el suelo Muy, muy... Yo qué sé El año pasado jugué a la demo Y me gustó Me pareció un juego que estaba bien En plan de... Oye, pues es como... Es muy tranquilo Pero tienes que ir repartiendo el correo Claro, me pareció guay No, lo han hecho un par de personas Yo que me quedo siempre a ver los créditos Que lo juego Juan si está bien Porque tiene algunos bugs tampoco... Este tiene bugs y seguramente lo ha hecho más gente Aparte de tener bugs Algunas misiones Sobre todo con... Dani y con Elsa se quedaban en inglés Luego hay veces que se clipea y... Yo qué sé Pero bueno Si gustan Eso no me va a echar para atrás Para que siga jugando Madre mía, ¿eh? Mi hija Espero que estén aquí los lirios azules A ver A ver, lirios azules En verdad con cualquier planta azul que haya por aquí nos vale Cogemos ajos Pero... no Encontramos morados Pero no azules Se supone que están aquí En el bosque de la valentía Estoy haciendo morados Pues no, esos son Ok Ok, ok, ok Qué buen día para navegar ¿Vas a navegar hoy? No tengo muy claro si iré a navegar hoy Depende del tiempo ¿Has navegado durante tormentas? ¿Cuáles son las mejores condiciones meteorológicas para navegar? ¿Has navegado durante tormentas? Unas cuantas veces Es peligroso Y también un poco emocionante Voy a mirar en mi baúl Si tengo Si de casualidad me lleva alguna planta de esa Mira, sí Me lleva una Y con una más ya lo tendríamos hecho Pues aquí una silla Para que cuando termines de pescar Te sientes O sea, te sientas en plan Bueno, ya Me he cansado Estaría bien poder Estaría bien poder pescar Mira, ahí está Senta Pues sí ¿Es una organización encargada de inspeccionar la seguridad alimentaria en el valle? No Necesitamos una Quiero que la gente sepa que seguro comen mi restaurante De hecho, tú has cocinado conmigo A lo mejor podrías dar al restaurante una nota en seguridad ¿Cómo volvería mi restaurante en cuanto a seguridad? Extremadamente seguro Bastante seguro No es seguro Pero solo cuando los villanos comen allí Bastante seguro Estaba seguro Excelente Estaba seguro que cumpliríamos con las normas en todos los aspectos Pero es agradable que te lo confirme Ah, lo de que no puedas coger todo de golpe, entiendo Puede ser, pero Como en ningún momento O sea, vas recogiendo mierda Igualmente Porque lo vas recogiendo Y no vas a soltarlo de golpe En plan de Bueno, pues voy a soltar aquí Lo que me cuesta O sea, el que me está ocupando espacio en inventario Voy a soltarlo aquí en el suelo O sea, bueno Puedes hacerlo No es como que no pueda Este no lo puedo explicar Es muy grande Pero Como no hay O sea, te obliga ahora Pero yo en otras misiones Si me dejaba Entonces yo ya no sé si es un bug Si está hecho así Es un bioma en el valle Que desgraciadamente está bloqueado Por los pies de la noche Pero una vez que lo hayas eliminado Segurarte de visitarlo Si, si, claro Para eso estaba ahorrándolas A ver En teoría Debería haberse bloqueado alguna misión No Tengo que subir Conan a nivel 10 Con Ariel a nivel 3 Tierras olvidadas Que no sé cuánto sea Y el top nivel 10 Ah, estos quieren tierras olvidadas Me cago en todo Estaba pensando en personajes De películas En el que haya Beytal De Disney Pero ahora mismo La verdad es que no Ah, bueno A lo mejor La bella y la bestia De navidad Ahí tenemos Madera blanda de esta O O madera seca O como se llame Hombre Si nos ponemos así A lo mejor Mulan Cuando está entrando Las montañas nevadas No sé yo si Mulan Está aquí En el No, Mulan No está aquí Veo yo que te pone Porque yo no sé Si esto lo actualizarán Si no lo actualizarán Yo espero que sí Porque en el En la imagen de portada No puedo Ver esto No se vea nadie por ahí En la imagen de portada Charles Stitch Y aquí En Recuerdos No Personajes No Porque solo hay 17 O sea que queda uno más Que queda el príncipe Eric Básicamente Y en recuerdos Está De aquí De Dream Valley De la gobernante De Wally De Baiana De Ratatouille De La Bella y la Bestia De Romperralp Cenicienta El Rey León La Sirenita Frozen Enredados Monstruos de Seat Toy Story Mickey Sus Amigos Y Merlin O sea ya está Pero en la portada sale Stitch Bus Lightyear Sale Scar Y sale Stitch En la portada Entonces de todo Todo lo que he dicho Bus Lightyear Ok Pero el resto El resto es O bien me está estimando Con cosas de Disney A ver que va a ver O bien Esto tiene que actualizarse En algún momento Porque a ver Tiene Los eventos estos Que esto acabó 12 Y yo ya no lo sé Tendría que buscarlo Porque Si no se va a actualizar En realidad Si te pones muy en serio Con este juego O sea Excepto por los Los recuerdos Y algunas cosas Como que se va a acabar Puede ser Pero los eventos Son más como De coger cosas O sea De desbloquear Cosas Como aquí En Desbloquear El traje De los increíbles Esto El Adornos No de personajes Entonces No sé De desbloquear Gracias.